Hola, les saluda el Dr. Carlos Galvez. Hoy vamos a hablar precisamente, bueno, primeramente este video lo teníamos que subir ayer, 14 de marzo, Día Internacional del Riñón. Si ustedes no sabían que hay un Día Internacional del Riñón y de muchos de nuestros órganos, pues los hay. En el caso del riñón fue el día de ayer, hoy estamos ya a 15 de marzo. Pero, bien, no importa, pues vamos a subirlo y con el objetivo de que ustedes saben cuál es la importancia o por qué debemos cuidar nuestros riñones. Primeramente, estimados amigos y amigas, recuerden que este es un video de International Biological College, el Instituto Universitario de Medicina Natural, 100% en línea. Bien, ¿por qué debemos cuidar nuestros riñones? Primeramente, tenemos que hacernos o sacarnos de nuestra cabecita la idea de que los riñones se cuidan solamente bebiendo agua. La gran mayoría de personas están creídas o toman como verídico el hecho de que si yo bebo bastante agua, algunos llegan hasta a ver 3, 4 litros diarios de agua al día y pues eso no va a mejorar nuestros riñones. El agua es saludable, por supuesto, pero no es lo único que debemos hacer. Vamos a ver aquí a lo largo de nuestro video cuáles son las ventajas de cuidar nuestros riñones, qué podemos hacer para evitar que se nos dañan o que lleguemos a padecer alguna insuficiencia renal, por ejemplo. Y también, al final del video, si usted se queda, se va a dar cuenta de que vamos a dar varias plantas que nos van a ayudar para mantener unos riñones saludables. Bien, empecemos entonces. Los riñones son un par de órganos que están más o menos arribita de lo que nosotros conocemos comúnmente como cintura. Uno a cada lado de nuestro cuerpo, digamos a cada lado de la columna, por decirlo así, tiene un tamaño aproximadamente de 12 centímetros y un peso de más o menos 150 gramos. Ellos son los responsables no sólo de filtrar, de limpiar nuestra sangre, sino de mantener la homeóstasis o el equilibrio del agua, de sales y minerales de nuestro organismo. A eso su principal importancia. Pero, estimados amigos y amigas, también tienen otra característica muy importante y necesaria para el cuidado de nuestra salud. Y es que son responsables de producir varias hormonas. Mencionaremos acá las más importantes. Pero, de antemano, queremos saber de que ustedes estén claros de que la ventaja y la importancia de nuestros riñones es porque son responsables de muchos factores de nuestra salud. No vamos a abordar acá todos porque no es una clase de anatomía o fisiología, pero sí vamos a darle a usted lo más importante y que todos entendamos. Bien, entonces, decíamos que también, aparte de filtrar nuestra sangre, de ser responsables del contenido de líquidos en nuestro organismo, de que se mantenga un equilibrio o una homeóstasis, pues ellos también son responsables de eliminar los desechos que producen las células y, en este caso, también los ácidos. Y, aparte de eso, el desequilibrio de ellos va a permitir que tanto riñones como músculos funcionen de forma inadecuada. Por eso, recuerden, es importante, insisto, estimados amigos y amigas, que los riñones debemos cuidarlos. Y vamos ya a algunas medidas. Pero veamos qué hormonas son responsables de producirse en los riñones. Primero, vamos a hablar de la renina. Esta es responsable de mantener, controlada la presión arterial en nuestro organismo. Recuerden que la presión arterial es muy importante para que se mantenga equilibrada en nuestro cuerpo. Y ellos, a través de la renina, son responsables de esta hormona de mantener la presión arterial en un nivel adecuado. También producen la famosa eritropoyetina. Ella es la encargada del control y la producción de los glóbulos rojos en nuestra sangre. Imagínense la importancia que tienen los riñones. Y también tenemos la hormona calcitrol. Esta va a ser responsable de que nuestros huesos se mantengan fuertes y sanos. Entonces, como pueden ver, ellos no son solo responsables de mantener o de producir orina con los desechos que esto conlleva, sino también son responsables de otros factores. Entre ellos, la presión arterial, el continuo de calcio en nuestros huesos y la producción de glóbulos rojos, entre muchos otros factores de importancia para nosotros y para nuestro organismo. Pero también recuerde, volvemos a insistir, porque mucha gente dice, doctor, yo me cuido mis riñones porque bebo bastante agua. No es la única forma o no es la principal que nos debe preocupar. Ahí yo he tenido, a lo largo de mi experiencia, pues muchos pacientes que se toman tres, cuatro litros de agua al día y creen de que están sanos y resultan con insuficiencia renal o con enfermedades o infecciones recurrentes en el aparato urinario. Así es de que hay más factores que tenemos que tomar en cuenta a la hora de cuidar nuestros riñones. Ya les explicamos ahorita dónde están ubicados, cuál es su función y ahora vamos a ver qué es lo que les hace daño. Entonces, ¿qué cosas que nosotros hacemos habitualmente nos van a dañar los riñones? Primeramente, tenemos el fumar, el beber alcohol, no ejercitarse, la obesidad, el exceso de sal y grasas en nuestra alimentación, el abuso de medicamentos como los famosos AINES, los antiinflamatorios, como ejemplo el ibuprofeno, el diclofenaco, entre otros. Hay mucha gente que se los toma como que fueran caramelos y ellos son enemigos de nuestros riñones. También los fármacos contra la acidez son responsables de mucho daño a nuestros riñones. Los famosos antibióticos, sobre todo, tener mucho cuidado con la automedicación. Eso es importantísimo. Su médico sabe qué es lo que le va a indicar, pues hágale caso tal y como él se lo ha dicho. Porque los fármacos en manos no profesionales, pues causan mucho más daño que beneficio. Poca agua o demasiada agua afecta a nuestros riñones. Entonces, al igual que ellos, pues mantengamos un equilibrio. Bien, ¿qué otros factores van a dañar nuestros riñones? También tenemos no controlar los niveles de azúcar en sangre. Es importante. Recuerden que hay dos patologías muy dañinas para nuestros riñones. Una es la hipertensión y la otra la diabetes. Por eso la importancia de mantener controlada el nivel de azúcar en sangre. Y recuerde también algo importante que seguramente no sabían. Las personas que padecen estreñimiento tienen 11% más de probabilidades de padecer insuficiencia renal. Por eso hay que controlar todo eso, estimados amigos y amigas. Y como todo mundo sabe, la comida chatarra es enemiga no sólo de nuestra salud en general, sino específicamente de los riñones por su alto contenido de sal, de azúcar y de grasas. Bien, ahora vamos entonces a ver qué plantas podemos recomendar nosotros para nuestros riñones. Recuerden que la ventaja de las plantas, entre muchas otras que ellas tienen, es de que usted no necesita estar enfermo para estarlas tomando. Ya acostúmbrese, acostumbre a su familia para que estén tomando sus tecitos. Eso a nadie le hace daño y por lo contrario nos favorecen mucho. Entonces la primera planta que les vamos a recomendar acá de forma súper efectiva y 100% adecuada para nuestros riñones es la famosa rosa de jamaica. Acá en nuestro canal tenemos un video sobre las propiedades de esta maravillosa planta, que aparte de que tiene un color extraordinario, agradable a la vista, tiene un sabor muy delicioso esta plantita del fresco, del té que se hace de ella. También tenemos la famosa chanca piedra. Esta planta es buenísima para nuestros riñones y la famosa cola de caballo, entre otras. Habrán muchas otras, pero estas tres ya son más que probadas en cuanto a su efectividad para tratar los riñones. Recuerde, usted puede buscar en nuestro canal, hay muchos, digamos, suscriptores, personas que ven nuestros videos que comentan sobre el efecto. Tenemos un video sobre la chanca piedra también y usted va a ver, ahí va a leer, digamos, experiencias extraordinarias de cómo la chanca piedra ha ayudado a personas con problemas bastante difíciles en sus riñones. Bien, estimados amigos y amigas, espero que este video sea de su agrado y si es así, no se olvide aquí abajito en darle like a nuestros videos porque eso hace que nuestros videos YouTube los tenga en mejores posiciones para que los conozcan a más personas. Si usted gusta compartirlo en sus redes sociales, pues de la misma forma puede hacerlo. Recuerde que tal vez a mí en este momento no me puede servir este video, pero habrá algún familiar, un amigo o alguien que lo vea en nuestras redes sociales y seguramente va a ser importante para él. Les saludo el doctor Carlos Galvez.